¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! Estas puertas se volvieron frágiles ante la furia del GRP, que con sus armas apuntando penetraron las guaridas de peligrosos pandilleros en la colonia Valle del Sol de Apopa. Su olfato policial los llevó a la casa indicada, donde llegaron como una pesadilla para estos tres sujetos. Los hombres de la ley buscaron a varios asesinos y extorsionistas, entre ellos al hombre que se muestra en esta fotografía. Operaban en la zona centro de Apopa, en diferentes lugares de la zona centro de Apopa. También tenemos un operativo en marcha en contra de unos homicidas que estamos todavía en desarrollo. La noche avanzó con el trabajo de los encapuchados, que derribaron todo a su paso. El bravo escuadrón azul corre por las estrechas sendas con los nombres y apellidos de los criminales. Algunos intentaron escapar, pero terminaron cayendo en las redes policiales. También encontraron un arma y bolsitas con marihuana. Se ha encontrado en el interior de una vivienda a una persona que intentaba darse la fuga con un arma de fuego y unas porciones, al parecer, de drogas. Los uniformados siguieron buscando casa por casa y revisando hasta las camas buscando evidencias. Al final acabaron con la libertad de 11 pandilleros que tendrán que darle explicaciones a un juez. Liliana Díaz, Código 21.